Ayúdame Enseñame Las veces que he fallado Tú me amaste como quiera Sin miedo a equivocarme Me darás la vida entera De tu perdón Setenta veces siete Será poco Dímelo Setenta veces siete Será poco Dímelo Discúlpame Según mi orgullo no ha quebrado Aunque doliera Si lloro de cora es porque en ti Vario la pena Sentir amor Setenta veces siete Será poco Dímelo Setenta veces siete Será poco Dímelo Dímelo Tú me amaste como quiera Me darás la vida entera Setenta veces siete Será poco Dímelo Dímelo ¿Y cómo puedo hacer para olvidar? ¿Y cómo puedo hacer para olvidar? ¿Y cómo puedo hacer para olvidar? ¿Y cómo hacer para olvidar? ¿A quién me ha hecho tanto mal? ¿Y cómo he de seguir amándonos? Ángelos, 70 veces 7 será poco, tú dímelo